Viniendo dentro, andan en correteaderas ahorita. Lo que pasa es que voy a hacer un curso de postres. Estoy buscando los vasitos, pero... ¡Ay, están lindos estos! Pero ahorita por fecha, pues están más... Pero los quiero de bases acrílicos, pero no... No, están bien buscaditos. Bienvenidos a mi canal, yo soy Lucy, hoy voy a saludarles. Ya busqué por todo el metro, no hay. Vieron a la espera de los ascensores. Ya estacionamos el auto. De Team Marine, de Don Pingüe. Una apuesta. Abre el primero el de la derecha y luego el de la izquierda. Apuesta, habla, ¿sí o no? Te gusta perder. Tome una foto ahí. A ver, voy a ingresar a la plaza a ver si es que encuentro los vasos. ¡Piero! ¡Piero! ¡Pisky! Por eso me gusta grabar con el otro celular. Se ve nítido. Prefiero a este para grabar. Miren que bonitas cosas. Los detalles es lo que voy a buscar. No hay bases acrílicos. No hay bases acrílicas. Promart. Pero como yo soy una... No. ¿Ves? De repostería. Papá, ya me la pasé. No hay, no hay los vasitos. Mira para allá es de cositas de baño. El carro se queda por allá. Y el ascensor queda por allá. ¿Quién lo manejaba? Luego dice que cuando conducía mujer tenía que ser... El ascensor. Mira, se ve el letrero que dice Totus. Acaso está más grande la tienda. Totus de... ¡Ay, qué bonitos! Y con sus protectores, ¿ve? Yo creo que cuando estoy con... Cuando lleno no se puede caminar lento. Ya me he hecho la vuelta. El celular se va a acabar la batería. Y no encontré los vasitos que quiero. Son acrílicos. Redonditos y de... Están bonitos para la presentación. ¿Cuánto está listo? Está guardada. Miren, y que volteo por aquí. Está bien macro. Miren, aquí están los biciculers que yo quiero. Bueno, eso es muy grande, pero genial. Voy a entrecortar partes por el derecho de autor. Miren, genial. Aro, Ventus. Este es el más barato. Bueno, ni tanto. Es pequeño. Ya me desanime. Este es más largo, pero cuesta más. Este me gusta más. Como les digo, Dios mediante el que sea con tarjeta. Este es una Oster. Ustedes saben, Oster no hay pierde. Y este es más grande. ¡Wow! Bueno, yo no necesito mucha cosa. Pero sí podría estar entre este, que es más largo, y este de allá. Pero si no, que entre ese, que es más largo y este, es más... Este de allá cuesta más que este, pues, ¿no? No pueden abrir, pero lo que yo les decía, que justamente los quiero... Ah, no se puede abrir. Ya con llave. Los quiero para mis talleres para cuando... Guarden sus tortas de tres leches o cualquier torta. Es que incluso ya me serviría para preparar pasteles y tenerlos ahí refrigerados. Acá hay vasos. No sé, solo 50. Pero son muy grandes, vuelta para mi taller, ¿qué voy a hacer? Bueno, aquí hay más. Muy anchos, miren, muy grandes. Busco más pequeños. Yo busco críticos, en realidad, en forma de cuadrados. Les voy a dejar ahí unas fotitos. De unos que yo he visto. Pero ya me recorrí casi todo chiclayo y no hay. Planela sí hay. Pero no necesito. Hay ya es plásticos. Vamos por aquí, que hay descartables. A ver. Acá hay vasos. Ya estos, por ejemplo, son los que quiero. Pero no de esta forma. Ya tengo estos. Tapas. Miren, acá hay bastantes. Así para tres leches podría ser, ¿no? No hay el que quiero. Incluso el contenedor triangular sí hay para las postres, de repente, por porciones. Por si acaso, miren, aquí en Macro hay. Y está a 50 soles. Vasos negros, chiquitos. No hay, señoras y señores. Nos rendimos. Hay así de 25. Bueno, podría ser este. Voy a pensarlo. ¿Cómo creen, me loco, con tanto? Bueno, le iba a salir esa parte, pero ya que salió. Ha venido mi hermana y le estoy mostrando aquí. Bueno, ha venido por unos postres que hice para un corto. Y como esta vez no tuve alumnas de manera presencial, solamente virtual, gracias a Dios. Le estoy dando justamente un postre para que pruebe. Y me está enseñando lo que ella va a hacer con tu pan. Sus tupas con tu pan. Bueno, acá le estoy regalando unos postres. ¿Qué hice? De maracuyá, de fresa, no tengo un tapete de rollo. De chocolate, de mango. Y bueno, acá tengo otra bolsita para ella también. Y de paso acá ella está, me ha enseñado pues que de estas servilletas, por ejemplo, ella compra así y lo pone para sus trabajos de trupán. Ya después me va a enseñar ella cómo queda. La cosa es que me enseñó unas mariposas. Enséñame las mariposas que tú has mandado a hacer. Ahí está mi hermana Jenny. Hola. Ahí está. Mi bebé, ella manda a hacer esas mariposas. Que son de, ¿de qué material? Trupán también, ¿no? Ya, de trupán. Y, a ver, ve. Son bonitas. Yo después les voy a compartir los trabajos que hace aquí. Y se me dio por enseñarles estas cositas, pues, de las maripositas que me obsequiaron. Estas, esas mariposas son bien bonitas y acá no he visto, en chiclayo no he visto. Y les he sacado, les he sacado todas las bolsitas que tengo. Se le digo que son para mis tortas, sino que a veces no las uso, como repito, porque a veces los clientes no pagan, pues. Y aunque se ha regalado, me da pena ponerlas. Pero aquí me regaló la señora y me dijo, ponlas. Bueno, entonces, aquí ella, ella le está sacando provecho. Para que lo ponga en sus trabajos de tropán. Así que ahí le vamos, este, ahí le estoy compartiendo, pues, unas cuantas maripositas. Gracias, 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 gracias. Ella hace trabajos de resina. Por ejemplo, ese cuadro que está ahí de Santiago, ese material brilloso, esa es la resina. Que parece el vidrio. Y bueno, pues, acá tiene, vean, cositas que ha comprado, pintura, craquelador. Craquelador. Ahí, este. Este es como para que fuera cuarteado. Ahí ya, esta es otra servilleta, vean. El, uno de estos está así a, ¿cuántos soles? A dos soles. A dos soles. Y ella lo pone, pues, en su, en su material de tropán. Ahí. Está linda la mariposa, vean. Bonito se ve. Y ya, pues, entonces, ahí donde se me ocurrió regalarle, pues, unas cuantas mariposas. Que incluso le digo que las puede poner así, pues, ¿no? En alto relieve, porque se vean más bonitas. Y ya, pues, ahí está. Ya, después les voy a mostrar cómo quedaron su trabajo. ¿Más? Hijo, un regalo. Un regalito compartido. Gracias. Le digo yo, porque está borrón. No, 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 mamita, muera todo lo que estás llevando. Porque ya me está. No te desanime. No, no, no. No, míralo más. Enseña nada más. Enseña. Ahí vienen todas las mariposas que se están llevando. No se ve ahí. Ahí van las mariposas. Me mandan su trabajo. ¿Cómo ha quedado después, ah? Ay, sí. No, 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 no. Qué emoción. Gracias. Bien. Muchas gracias. Dios que dé más, te multiplique. Sí. Muy bien. Ay, te esperaba. Gracias. No, no te regalos. Sí, pues, no se lo esperaba. Ahí se lleva esas dos bolsitas. Sí. Para los chicos también y para... Uy, chiquita. Y para el peor es nada. Qué rico. El peor es nada que está afuera. Ahí te lo voy a fastidiar. Ahí está Piero y ahí está Joao. Chao. Ay, mi beso. No me quieres dar ahí. Chao. 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 Chao, gracias. Ya. La boca no. La cachete, la cachete. La boca no. Ya. Listo, bracito. Ya, listo. Vamos. Corre, corre. No le dejan conversar a la mujer. Dios mío está que silba y silba. Silba y silba. Hasta frito. No le dejan conversar. Jenny. Para la próxima viene sin estorbo, pues. Ya está bajando. Dice que. Dice que. Gracias. Ya. Dale, troquetas. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ya, ja, ja. Ya, ja, ja. Ja, ja, ja. Joder, ja. Miren por la calle aquí está arregladito llave. Se va a dar que le golpea el brazo al esposo porque le regaló la mariposa. Se va a alegrar la emoción. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Y arreglaron aquí la calle. A ver lo que nos faltaba. Nos hemos estacionado acá un ratito, cinco minutos. Mi esposo bajó a hacer un trabajo. A ver. La policía nos acaba de parar. Cinco minutitos que tenemos aquí nada más. Cinco minutitos y nos va a poner papeleta al parecer. Navidad mañana, pues. Lo que es peor es que el auto que está al frente ha estado detenido antes que nosotros. Cinco minutos, de verdad. No exagero. Solamente bajó, fue allá al banco y de mediato vino y ya. Y viene la policía. Obviamente aquí está prohibido estacionarse. Es nuestra culpa, pero... Cinco minutos. Cinco minutos cuesta. Nos está costando, mejor dicho. El chiste. Por incumplir. Bueno, bien hecho, pues. Bien hecho. Pero son cinco minutos. Hasta que le hablan a la policía, pero no... Ni que vea que esté grabando, porque si no... Estamos en toda la avenida. Y hemos venido a comer cevichito aquí, corretillero, como se dice. Bien, ¿no? En toda la gente que hace cola. Es en la calle, es en la calle. Bueno, de repente pueden decir que no es antigénico, pero... No, se ve que... Si hacen cola es por algo. Ahí están, veniendo bastante, haciendo cola a Jonathan. Justamente para comer a su cevichito. 12 soles el plato. Papa o torta. Les quiero enseñar cómo salió. ¿Qué tal está? Porque dice que se amontona la gente. Se amontona los carros, es por algo. Bien, acá tenemos la papita. Le pusieron ají, cebolla, el tollo. Tiene canchita. Y me voy a... Ahí está el chileno. Chilenito. 12 la porción y viene con su... Con su cebada. Se acabaron las tortas, ¿só? De razón, porque dice yo que mira lo que pides torta. Papa, cuando tú comes torta. La chica de la que estaba delante mío. Sí, yo te escuché que pidió doble. Le dieron dos, dos. Lo decían, lo decían. Vamos a ver qué tal están, a ver. Vamos a ver si está bien. Primero el juguito. Bueno, ese la va a estar más picante. De razón, cuando yo te vi con tu tupper. Dije yo que mira lo que pide papa. A mí ya me estaba alucinando. Yo iba a comer un pedacito de chocolate. Te veían rica, súper chiquita. La papita está bien rica. Está bien rico. Y ahí nomás a unos pasos del señor que vende. Ahí hay una señora, también que vende ceviche. No tiene gente. Más así todo, a unos metros, a cinco metros ahí. También. Otro poste de ceviche. Y no, no tiene gente tampoco. ¿Veis como la gente es una montona? Creo que ya. Será cuestión de otro día probar el otro juguito para ver. Para comparar. Vamos a comer. Mira, acá también hay ceviche. Cocoa. Está de 27, 26, 30. 100% cacao. De 226 gramos. Como la cocoa de que nosotros usamos, ¿no? Por ejemplo, la más barata es la Winters. Estábamos buscando tabletas para la taza, pero no hay. Por acá tenemos ya parte de las compras para la cena de leche. Sí, es que a mí me encanta bastante esta leche. La bonlé. Esta, ají amarillo, que vamos a licuar. He comprado estas piñas en trozos. A ver. Mayonesa. Mayonesa. ¿Qué me gusta de este? ¿Qué me gusta de este? ¿Cómo de esta? ¿Cómo de esta? La gaseosa. Mi yogur. Este es panceta, ¿no es cierto? Está tan chocolate de taza. Está tan chocolate de taza. Ah, por ahí están los chocolates de taza. A ver, por acá he comprado ajos. Un frasquito de... No sé si soy yo, no me dejan ver mis lentes, pero veo borroso. Esta, cabanossi. Panceta que es de chancho. Es una parte bien rica para preparar. Margarina. Y los chocolates de taza. Pero es naranja, porque es fanática de la Fanta, pero no es Fanta. Pero ya pues esto. Para ir viviendo. Como ya no tengo los cursos ahorita, si tomo helada no importa. Ahora tengo los cursos cuyo bastante mi garganta porque pongo fónicos, tomo algo. Del lado, ya sé. Ya no les terminé de contar, pero no nos pusieron nunca la papeleta. A la otra persona tampoco no la pusieron. Al señor que estaba adelante. Bueno, ahí se quedaron conversándose. Pero a nosotros ya no nos pusieron papeleta. Nos salvamos. Sorte. Y porque se adelante sus ojos. Los pírex. Wow, miren este pírex. Miren este bowl de vidrio. Bueno, la cocina es cómoda, esa marca. Ay, conchale. Miren, eso barado acá. Viene con medida. 40 soles. 40 soles. Amosa que son bonitos los moldes. Bueno, el molde es buena marca. Ahorita les voy a compartir mi chiste de manejar. Como me acostumbré con mis zapatillas negras, he venido sin zapatillas ni cosas grandes. Miren mi chiste. Tiene que grabarse. Le digo, ¿tú puedo grabar? Sí, ¿tú puedo grabar? Miren, su primera canasta de mi hijo. Mamá. De lo que trabaja con mi papá. De lo que trabaja con mi papá. Trae su primera canasta. A ver que tiene su panetón. Tiene su lata de conserva de duraznos. Papel higiénico. Su almanaque. Su champán. Un aceite. ¡Sí! Ay, se cayó. A ver, tiene. Cuidado ahí, botes. Tiene su paquete de galletas. Tiene su taza de chocolate. Sémola. Anís. Leche. Un frasco con mermelada de fresa. Una botella de aceite. Un fideo. Un paquete de fideo. Un champán espumante. Especial reserva premium de Totus. Tiene la lata de conserva. Es decir, no lo saques. Tiene fideitos también. Un paquete de sal. Tiene panetón. Papel higiénico. Un calendario. Un almanaque. Ahorita les voy a mostrar. Los almanaques que hace mi papá. Uno dos. Que manda a hacer mi papá. Arroz. Azúcar. Esto es una gaseña en el balde. En el donde se pone. Y este fideo, don Victorio, es... A ver. Pasta de fideo. Este es el espagueti, pues, ¿no? Y ahorita vamos a abrir este. Bien, así manda a hacer él sus almanaques. Cualquier imagen. Cualquier imagen. Pon. Y como él se dedica, pues, a esto, al trabajo de estructuras metálicas. Ahí está lo que se dedica. Y de paso una tina más. Que son como las canastas navideñas, pues, en sexto o en así. Bueno, pues, gracias a Dios es una canastita que no es la única que ha llegado. Pues, se le hicieron presente esta canasta también. Le trajeron. No voy a mencionar quién, pero... Sí le trajeron... Ay. Su panetón. Su... Su champán. Su chocolate. Frutos secos. Galletas navideñas. Que también quiero que me piden galletas que preparen. Voy a preparar galletas para Navidad. Su lata de conserva. Aquí hay una lata de conserva. Perdón, la oscuridad. También viene este de aquí. Son galletitas también. Y este que le gusta a Santiago porque no bien no sabe que llegaba en la canasta de su papá. Santiago, mira, ven. Tú no has visto esto. ¿Qué crees que es? No. Lo que tanto pide. Por mí. Por mí. No, es que ha llegado en la caja de que le dieron a tu papá. Mamá. ¿No? Mamá, ¿qué es eso? Ese es como manjar blanco. Como dulce de leche. Se va a trabajar. Por ahí viene mi papá. Anda, corre, anda, anda. Anda, anda. Hola, abuelita, dile. Dile. Sí. ¡Papá! Va a su papá, ¿eh? Se va, se va, ya ves. Córrelo, córrelo, córrelo. Mi panetón, dile. ¿Qué? ¡Oh! ¿Y tu torta que te ganaste? ¿Te gustó? Sí. Sí, está rico. Ay, muy bien. Ahí va su regalito para Mateito. ¿Esa caja? Miércoles. Chao. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias. Ya lo iba a abrir ya. Su regalo. Y aparte mi regalito. El vinito. Muy bien. Puro cerveza. Puro cerveza. Una cerveza, hijo. Es vino eso. Puro vino. Vino es saludable para el corazón. Bueno, he realizado unas galletitas. Para poder regalar. Miren, están bien bonitas. No se podía grabar. Pero esta masa de la harina. Bueno, he hecho de varios colores. Por ejemplo, este tiene más tiempo de horneado. Para la gente que a veces le gusta más doradito. Estas no están tan doraditas. Los muñequitos. Lo cual, usé una esteca. Un boleador para los ojitos y una esteca de sonrisa. Y estos de aquí me las ingenié. Solamente con un cortador cuadrado y dije, ¿qué le pongo encima? Y le puse pues un marcador que no lo usaba hace años. Y estos arbolitos los hice así. Permiso, hijo. Baja. Le puse con limón comestible y le pasé escarcha. Y estos son de Piero, que él le ha hecho sus galletas. ¿Son tus galletas, mi amor? Sí. Sí, él le ha hecho sus galletas. Ahí están. Así que bueno, voy a apurarme para terminar de decorar y arreglar lo que falta. Y bueno, me despido hasta aquí este video. Espero que les haya gustado un poquito de lo que he compartido. Como siempre, tratando de compartir parte de mi vida, parte del día a día. No siempre grabo por diferentes motivos. A veces no me da el tiempo para grabar. Pero más que todo, el video quería subírselos porque ya pues faltan pocas horas para Navidad, para la Nochebuena. Esperando pues que todo pase muy bonito, unirse en familia. Que nuestro niño Dios nazca en cada hogar. Sí me da a mí un poquito de nostalgia puesto que me acuerdo de mí. Bueno, siempre me acuerdo de Diego, mi bebé. Y pues hay canciones que trato de no escuchar. Aunque a veces igual lo ponen en la calle, ¿no? Un familiar que no está en tu mesa ahora. Pero bueno, compartir esa nostalgia. Pero igual, agradecida con Dios por pasar esta fecha ahora con mis hijos, con mi familia. Gracias a Dios va a poder venir mi mamá, mi hermano Julio. Mi otra hermana Jennifer no va a poder porque va a pasar con su suegro. Ella sí, un año es con sus suegros y un año es con mi mamá. Pasan así y ahora esta vez pues mi mamá y mi hermano van a venir aquí. Más tarde vamos a preparar lo que es la cena navideña con mi esposo que tuvo que salir, ya lo vieron. Y nada, desearles de todo corazón que tengan una bonita noche buena, que estén en familia, con los amigos quizás reunidos y agradecer a Dios por este año que se va, esperando que el próximo sea mejor. ¿No? Faltan pocos días ya para el 2024. Pero agradecida con todos ustedes, las personas que se van a suscribir a mi canal, bueno, agradecer a Dios por este día. Y que bueno, sobre todo que mi esposo también va a poder pasar aquí en la casa con nosotros, reunidos, ¿no? Porque a veces no está la familia toda junta. Pero bueno, cada año es diferente, simplemente agradecer a Dios porque pues vamos a poder estar disfrutando un momento más en familia. Y más los niñitos, ¿no? Sobre todo con sus regalitos que son los más emocionados. Bueno, pues se despide su amiga Luz y cuídense mucho que Dios me los bendiga y feliz navidad para todos ustedes.